En Campo Verde, nos interesa fomentar el arte y la literatura a nuestros alumnos. Es a través de la velada que nuestra semana literaria toma mayor relevancia, pues en ella se aprecia todo lo trabajado en el ámbito del canto, baile, poesía y teatro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.